¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo otro video de los 7 pecados capitales de la luz y la oscuridad. Como bien saben, pues en esta actualización que pusieron en el juego, hicieron un, digamos, un eventito especial para los jugadores que vayan iniciando en el juego, que es para obtener ciertas, o hacer ciertas misiones para al final obtener un ticket SSR, o sea, que tengan un personaje 5 estrellas. Entonces, como yo ya lo hice, una disculpa, no sabía que se iba a quitar el evento una vez lo completara. Pues lo completaras, entonces como ya lo hice, pues desapareció, pero anoté, obviamente, que eran las cosas que necesitábamos hacer. Y que se las traigo para que ustedes puedan terminarlo si se perdieron en algún momento. Bueno, como bien saben, están divididos en varios personajes. Tenemos primero a Meliodas, luego tenemos a Elizabeth, luego tenemos a King, luego tenemos a Arthur y luego tenemos a Diane. Entonces, mientras termines las 5 misiones de cada uno, se va a ir desbloqueando el otro. Cada misión tiene, cada personaje tiene sus 5 misiones que tienes que completar. Entonces vamos a verlas por partes. Tenemos que, el Meliodas, la primera misión que nos pide que hagamos es en el calabozo especial. Tenemos que hacer el que está, el del lobo. Les voy a decir aquí, nos vamos a especial y nos vamos a ir aquí en donde está este del lobo, donde está el escudito, le picamos aquí. Entonces hacemos cualquiera de esas y nos va a desbloquear esa misión, que ya hicimos esa misión. La número 2 es subir un personaje SR al nivel 40. Perdón, o sea, es que, digamos, subes al Meliodas que te dan gratis, al Meliodas azul, lo subes al nivel 40 o cualquier SR que tengas al nivel 40 y ya va a estar disponible o ya te va a marcar como que completaste la misión. Si no es cualquier personaje, es Meliodas. Todo va a estar basado en Meliodas, el azulito. Bueno, la misión número 3 es poner en la batalla, nos pide que acomodemos las skills o una skill de los personajes que sea al nivel 3. Por aquí les voy a estar dejando una imagen para que se les sea más fácil como es, o a qué me refiero. Es nada más acomodarlo para que quede al nivel 3. O puedes usarlo de igual manera, no importa, pero con que quede al nivel 3 ya te lo va a marcar. La cuarta misión de Meliodas es tener un personaje SSR, o sea, que digamos que al Meliodas que te dan gratis o a King o a Diana, de esos que vas en el transcurso de la historia, lo subes al nivel SSR y ya te va a marcar que está completa la misión. Es con tener una SSR va a estar completa. Y por último, la misión 5 de Meliodas. Vas a seleccionar esa misión y la vas a poner en donde está el botoncito o la opción amarilla que es el que te va a llevar a la historia, donde es como una muestra del Meliodas azul. Nada más acabas dicha misión y ya vas a completar todas las de Meliodas, o todas las misiones requeridas por Meliodas. El que sigue pues es Elizabeth. Elizabeth tiene otras 5 misiones que también tenemos que completar. La primera de Elizabeth es Lockear Skills. No se refiere a Lockear Skills al oponente, sino que tú cuando estás en una batalla donde te dan las opciones para seleccionar las tarjetas, si tú le picas a uno de esos cuadritos de tarjeta, te lo va a marcar como que no le vas a utilizar, no vas a hacer nada. Entonces tienes que marcar una de esas casillas. Aunque lo hagas una vez en toda la batalla, ya te va a marcar como que está completada dicha misión. La segunda misión de Elizabeth es equipar a Meliodas azul con equipamientos. Obviamente todo el mundo ya sabe cómo hacer eso. Te vas a donde está el casquito de los personajes, buscas a Meliodas azul. Y en donde está aquí los equipamientos, pues lo equipas con lo que sea. Tienes que equiparle los, creo que 5 o los 6. No sé, yo lo equipé todo así nomás para que mejor que sobre que falte. Si lo equipas ya vas a tener completa la misión número 2. Tenemos también que la 3 de Elizabeth nos pide mejorar equipamiento al nivel más 5. O sea, que el nivel del equipamiento tiene que estar en más 5. No ocupas que tenga 5 estrellitas. Nada más que el nivel del equipamiento sea más 5. De esas que estás aumentándole la experiencia. Ya ven que cuando llega al nivel más 5 te dice, ah pues ya puedes mejorarla a una estrella. No ocupas subirle a una estrella, nada más con que esté en el nivel más 5. La cuarta misión de Elizabeth, ahí sí necesitas subirle a una estrella. O sea, el equipamiento. Pues que digamos, subiste el equipamiento que le pusiste a Meliodas azul a nivel más 5. Ah pues, la siguiente misión es aumentarla a una estrella. Recuerden que primero tienen que, cuando lleguen al equipamiento al más 5. Se salen, seleccionan el, el, en donde está el Heroes Road. Para que le pongan que ya completaron dicha misión. Les habilita la otra y ahí selecciona la otra para subir dicho equipamiento. Si no, pues no se las va a tomar en cuenta porque tiene que estar habilitada la misión. Para que se las tome como que sí la hicieron. Por último, la misión de Elizabeth. O la última misión de Elizabeth es seleccionar a un oponente en batalla. Les voy a dejar una, una imagen también para que sepan a qué me refiero. Es nada más de cuando estás en una batalla a un enemigo. Le picas a dicho enemigo para que los personajes ataquen a ese enemigo. Y es solamente eso, solamente eso. Es como, es como un tutorial con recompensas. Porque son cosas demasiado sencillas del juego. El siguiente personaje que tenemos que hacer sus misiones es, este, King. King nos pide que tengamos una Boss Battle. Es en, en cualquiera, te vas aquí donde están las espadas y le pones aquí donde dice Boss. Eh, seleccionas cualquier escenario, el que quieras. Yo hice pues, eh, para aprovechar el, el Hope Pass hice aquí donde está este último. Eh, para que vaya subiendo para, 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 Para obtener el, el Hope Pass. Entonces ustedes nada más lo completan una vez. Puede ser el que sea. Y se los va a tomar la misión como completada. La segunda misión de King es, eh, ascender unas copas. Entonces nos vamos aquí donde está el King. Y le presionamos aquí en donde está el diamantito. Seleccionamos, eh, digamos, esta copa. Entonces seleccionamos la nivel 1 estrella. Aquí ascender. La ascendemos y listo. Nos va a tomar como completada dicha misión. Es así como para que te estés acostumbrando a, a, a. Ascender y descender dichas cosas. La tercera misión es usar el botón de reset en la batalla. En una batalla, la que sea. Eh, también va a haber una foto aquí para que sepan de, de qué hablo. Cuando tú estás seleccionando las tarjetas y dices, ay, me equivoqué, no quería usar esta. Y un botoncito que dice ir reset. Tú le picas y va a regresar todo. Es nada más de usarla una vez en toda la batalla. Y ya también cuando acabes dicha batalla. Te va a tomar como que la misión ya está completa. El, el cuarto, la cuarta misión de King es mejorar el nivel a una estrella de Meliodas. Entonces ya saben, nos vamos aquí donde están los casquitos. Seleccionamos al Meliodas azul. Vamos aquí donde está esta bola marcada. Y hacemos que suba esta, a, a, que tenga una estrellita. Digamos que no lo subiste. Pues cuando lo subas ya va a estar. Si ya lo subiste, digamos que ya tienes este Meliodas en, en cinco estrellas. Te va a tomar como que la misión ya está completa porque ya tienes a Meliodas a, 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 ya tienes a Meliodas con esa estrella que necesita. El, eh, quinta, la quinta misión de King es utilizar un ataque de habilidad tres o rango tres. Este, eh, cuando ustedes seleccionan de esa que cuando está doradita ya en una batalla. Ah, pues no solamente es hacerla sino usarla. Tienen que usar, seleccionar ese ataque para que le pegue a un oponente que esté en rango tres. O sea, el doradito. Y ya cuando la usen, cuando acabe la batalla, les va a tomar como que ya hicieron esa misión. Obviamente les voy a poner una foto también para que no se pierdan. El siguiente personaje es Arthur. Es el Arturito. Donde tenemos que hacer también sus misiones. El primero es, eh, en calabozo. La, la, la tenemos que hacer la de los libros. Vamos aquí al especial. Seleccionamos aquí el, el libro verde, digamos. Y el, eh, te acabas la batalla con cualquiera de esos. Y te va a tomar la misión como completada. Yo lo hice en azul porque es el que estaba disponible. Así que pues, eh, el que sea, supongo yo, se los va a activar. Eh, la siguiente misión de Arturo es tener un personaje UR. Ya saben, estando al nivel máximo después del nivel sesenta creo. O setenta cuando lo subes. Que llega a UR. Ahí es cuando ya te va a tomar la misión como completada. Yo digo que es cualquier personaje. Ya si es solamente al Meliodas azul. Pues nada más es cuestión de subirlo a ultra raro. No es muy difícil. Y ya se los va a tomar como completada. La tercera misión de Arturo es tener un personaje ultra raro al nivel sesenta. Les repito. Si es, ah, si no, si no les marca. Aunque ya tengan un personaje ultra raro al nivel sesenta. Es al Meliodas azul. Al Meliodas azul lo llegan al nivel setenta. Y les va a marcar. Al nivel sesenta, perdón. Y les va a marcar como que ya está completa la misión. La misión cuatro de Arturo es poner a Meliodas a nivel dos estrellas. Ya saben, aquí en el escudito seleccionan a Meliodas azul. Donde está el circulito. Suben a Meliodas a nivel dos estrellas. Y les va a marcar como que ya está completada la misión. Si ya la tienen a dos estrellas. Pues ya no tienen que hacer más más que aceptar la recompensa. Y la misión número cinco de Arturo es ver la debilidad. O ver la información de los oponentes. Cuando tú estás en una batalla. Seleccionas al enemigo. Lo dejas unos segundos presionado. Y te va a habilitar una pantalla. Donde dice cuánta salud tiene. Si se le puede bufear. O qué buffs tiene. Entre muchas cosas. Entonces tú nada más tienes que hacer eso. Ahí les voy a dejar una foto también de cómo es. Completando esa. Ya tienen las misiones de Arturo completadas. Ahora sí por último nos vamos a ir con Diane. Ella es la última. Es como como que la más larguita. Bueno Diane lo primero que tenemos que hacer. La primera misión de Diane es. Hacer una boss battle cinco veces. Ya saben. Te van a las espadas. Se van aquí a boss. Hacen las batallas de esas cinco veces. Ya saben. Antes de que salga el demonio rojo. Las hacen. Ya va a estar completa la misión. La segunda misión es. Ahora sí. Una batalla contra un demonio rojo. Aquí en batalla. Cuando llegue al 100%. Pues les habilita la. El enfrentamiento contra un gran demonio. A rojo, azul o lo que sea. Rojo, blanco o el que sea. Y nomás lo vencen. Acaban. Ya va a estar completa la misión. La misión número tres de Diane es. Tener un equipamiento al nivel cinco. O sea. Bueno ya saben. Es nada más subir de nivel a un equipamiento. Creo que tiene que estar en una estrella. Al nivel cinco. Para subirlo. Para completar dicha misión. Disculpen. Entonces tiene que. Bueno ya saben. Esto de los equipamientos. Es solamente subirlo a. A mejorarlo. Subirlos de nivel. Aquí en el de este. Así. Que digamos que tenga. Una estrellita. Más cinco. Y ya va a les va a completar. La. La. La misión. El. La cuarta misión. Es subir un equipamiento. A tres estrellas. Pues como. Aquí están. Si ya tienen una. Tres estrellas. No se los va a marcar. Tienen que ustedes. Subirlo a tres estrellas. O sea. Que llegue a más cinco. Y aumentarle. Su estrella. Con que tenga tres. Ya les va a marcar. La misión completada. Y. La última misión. De Diane. Para que puedan obtener. El ticket. SSR. Es hacer que el Meliodas. Azul. Este a tres estrellas. Donde. Aquí está. Ya nomás está. En el tercero. Ustedes le pican. Y ya. Van a completar la misión. Y obtener su ticket. SSR. Gratuito. Si ya tienen a Meliodas. Azul. Con todas las estrellas. Pues. No ocupan hacer más. Más que aceptar. El regalito. Que les dan. Estas fueron. Estas son. Las misiones. De. De novatos. O de las personas. Que vayan iniciando en el juego. Para que. Pues. Tengan un personaje. 5 estrellas garantizado. Aunque todos podemos. Hacerlo. Me hubiera gustado. Irlos explicando así. A como estuvieran. En la imagen. Pero yo. Le repito. No sabía. Que cuando lo acabara. Se iba a quitar de ahí. Yo pensé que iba a poder. Seguir viéndolo. Y acabando el evento. Pues. Se iba a quitar. Pero no fue así. Entonces. Si tienen alguna duda o algo. No olviden ponerla acá. En los comentarios. Espero les haya gustado. Este video. Y les haya servido. No olviden darle like. Suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales. Para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.